Ayer la primera edición de la gala olímpica celebrada por el Comité Olímpico Paraguayo y reconociendo a los mejores deportistas, valga la redundancia de deportes olímpicos. Vamos a repasar los ganadores de la noche en cada categoría, la mayoría de ellos con estatuillas de oro, plata y bronce. El mejor atleta de la noche, vamos a hablar de la categoría principal, Matías López, no estuvo presente porque está en los Estados Unidos estudiando. La mayor, vamos a decir, el mayor factor a tener en cuenta, que tuvieron en cuenta para elegir y hay también el emotivo homenaje que le hicieron a nuestro director, que en su momento también fue atleta, nos representó en el exterior, fue exrecordista nacional en su momento y volviendo a, recogía la estatuilla la señora Andrea Zucolillo. Vamos, decíamos, lo que mayormente se tuvo en cuenta para las premiaciones a los deportistas y equipos del año fue la representación nacional en los Juegos de Cochabamba y por supuesto en la categoría promesas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Matías López, entonces, medalla de sueño olímpico, así le denominaron al trofeo, sueño olímpico de oro para Matías López en la categoría individuales, Monserrat González de tenis, sueño olímpico de plata y Milagros Chávez de golf, sueño olímpico de bronce. En deporte olímpico conjunto, el básquet fue de oro, el fútbol femenino sub 20 de campo, plata y el rugby femenino de bronce. En la categoría deporte olímpico en equipo, Patricia Caballero y Michelle Valiente de oro, Carlos Franco y Milagros Chávez de plata, Marcelo Aguirre y Axel Gavilam, medalla o sueño olímpico de bronce. También se dieron otros reconocimientos, por ejemplo a Rodolfo Aponte, nuestro primer atleta olímpico de todos los tiempos, justamente se cumplió en este año 50 años del debut de Paraguay en uno de los Juegos Olímpicos, Francis Mar Garrido, entrenador destacado de deportes olímpicos, Oscar Villalba, periodista destacado, Eusebio Asunción Cardoso y Aldo Zucolillo. Ambos recibieron el homenaje póstumo a, como o por su gestión deportiva en vida, también Carlos Franco, que además de llevarse el sueño olímpico de plata con Milagros Chávez, se llevó también el reconocimiento al patriotismo deportivo 2018. Pero vamos a escuchar lo que decían los protagonistas el día de ayer, Montserrat González, sueño olímpico de plata, en la modalidad individuales, Michelle Valiente y Patricia Caballero, sueño olímpico de oro en deportes de conjunto, Carlos Franco y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez López Moreira. Bueno, la verdad que contenta, por un lado, porque en la parte de competencias por Paraguay me fue bastante bien, ganamos acá la Fed Cup en nuestro país, que fue muy importante para nosotras de locales, después también los play-offs que estuvimos en España, que a pesar de haber perdido tuvimos una buena presentación, yo tuve un partido inolvidable, la verdad, que me sirvió para tener también un poco de confianza durante el resto del año y eso se vio creo en Odesur, que me fui y gané la medalla de oro. Así que contenta, contenta por este año bueno y por traer una medalla también para Paraguay. Podría haber cerrado mejor, todavía tengo algunas pequeñas molestias que estoy superando, por suerte va avanzando súper bien y en menos el menor tiempo que teníamos pensado, así que estoy muy contenta por eso. También es algo positivo para arrancar el siguiente año. Bueno, la verdad que es un honor haber sido nominada, es la primera vez que se hace una gala olímpica y la verdad que está hermoso, impecable. Yo creo que el reconocimiento para todos los atletas durante el año es algo muy especial y es algo muy lindo también para nosotros, es muy importante. Y bueno, como te dije, un honor y un orgullo estar hoy acá y ser nominada. Bueno, yo creo que personalmente, y creo que bueno, todo lo que gané, gané con ella. Fue el mejor año deportivo de toda mi carrera y estoy muy, muy feliz, pero también sé que seguimos trabajando y siempre tenemos algo que mejorar, entonces también estamos muy ansiosas y felices por el 2019. Logramos cosas que antes solamente nos imaginábamos cómo ha de ser, este año vivimos eso y para nosotras prácticamente al ganar esa medalla de oro ya que venga la otra competencia, porque como que ya no teníamos más nada que hacer de este año, nada más que entrenar y en eso estamos pretemporada full para lograr los objetivos del 2019 que se vienen muchísimas cosas importantes. Nos encanta esto, nosotros ganamos el OESUR y es lo mínimo que pueden hacer, entonces creo que eso es algo muy bueno, es un plus que tenemos nosotras también. Nunca antes el boli de playa había logrado esa clasificación a unos Juegos Panamericanos, entonces ese siempre fue nuestro objetivo que tenemos ahora y que está casi ya real, falta que termine nomás la temporada, que se cierre la clasificación para decir, ah, estamos dentro. Siempre es un orgullo representar al país y en especial todos estos reconocimientos que te hacen, creo que te da más ganas de seguir jugando, pero aunque no soy tan joven para seguir batallando, pero voy a seguir haciendo, si Dios quiere, todo por el golf y hasta que yo pueda. Yo soy contentísimo porque he hecho tanto por el deporte y se me dieron las cosas, Dios me ha dado una bendición para poder seguir haciendo este deporte hermoso que es el golf. Y bueno, contento, son trofeos más que se logra en la vida y eso es lo que queda siempre lindo para nuestro país. Gracias a Dios el golf ha crecido muchísimo, el gobierno está ayudando también bastante, la Secretaría de Deporte también y eso a nosotros nos da, de poder seguir trabajando y haciendo por el deporte lo que podemos y lo que conocemos, ¿no? Y gracias a ustedes lo que la prensa agrada, gracias a ustedes también tenemos la grandeza de poder ser conocidos en nuestro país y poder hacer lo mejor por el golf. Bueno, ya estoy preparándome físicamente, ahora entrenando un poquito, haciendo preparación física, mental y por supuesto practicar un poquito más el golf para que el año 2019 sea lo mejor para mí, empiezo ya en Hawái, voy a intentar a jugar el Sony Open, la clasificación que es un lunes de la semana, creo que el 7 viajo y luego ya jugar en Kona, que es el Mitsubishi Classic, que es donde empieza la temporada del Champions Tour. Muy contento, primero por haber podido concretar la gala olímpica, varios años intentamos, pero no nos ha alcanzado el presupuesto, ahora la verdad que recibimos bastante apoyo de las empresas, de algunos auspiciantes, eso hizo posible que tengamos hoy la gala olímpica, estamos muy contentos por eso porque realmente lo mejor que podemos hacer es reconocer a nuestros atletas y a las personas ligadas al deporte, ¿verdad? a los entrenadores, bueno y otras personas que han apoyado muchísimo, nosotros estamos muy contentos, como vos bien dijiste recién, estamos cerrando un año magnífico, donde empieza a sentirse el trabajo del proceso que venimos haciendo, es cierto que todavía estamos en la mitad del camino, pero bueno, están empezando a llegar los resultados y eso es muy auspicioso, da mucho aliento a seguir procurando y tratando de con poco hacer mucho, para mí el triunfo de ellos es mi triunfo, ¿verdad? Nosotros podemos acá hacer todo tipo de infraestructura y demás que sin los triunfos o sin, vamos a decir, sin medallas en nuestro trabajo no tiene sentido, así que la verdad que estamos muy contentos, el resultado es lo que marca, vamos a seguir trabajando fuerte para tener buenos resultados, es cierto que pretendemos muchísimo más de lo que hicimos hasta ahora, pero creo que vamos bien, vamos por el camino correcto, tenemos un muy buen equipo y también los atletas, también están mucho más mentalizados, están haciendo un trabajo mucho más comprometido y eso se siente, la verdad que muy contentos, nos está yendo bastante bien en los clasificatorios, estamos muy contentos por eso, todavía no terminamos, esperemos clasificar en más disciplinas, pero sí vamos muy mentalizados a tratar de conseguir más medallas de lo que conseguimos la última vez en Toronto y bueno, después en todas estas etapas pensando en Asunción 2022, que va a ser la gran fiesta acá en nuestro país y bueno, que es lo que queremos, que todo nuestro pueblo vibre con nuestros atletas acá en esa gran justa que si Dios quiere vamos a poder llevar adelante.